A tu mano como quemarón A tu mano como quemarón A tu mano como quemarón A las tres de la mañana A las tres de la mañana A las mujeres lloraban A la buta y al alto A la buta y al alto Vamos corriendo a la iglesia A la buta y al alto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.